El próximo 18 de noviembre, el Certamen Literario Brunca tendrá su gran final en la sede de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, una actividad que supera las tres décadas de existencia. El Certamen Literario Brunca se ha desarrollado durante 35 años en la sede regional. Este año tenemos 38 participantes de todo el país, escritores de todo el país, gente joven, porque el objetivo era trabajar con gente joven y promover esto. Los participantes son menores de 35 años, entonces el 18 de noviembre vamos a tener la participación y están cordialmente invitados. La decana de la Universidad Nacional, Yalile Jiménez, explicó algunos aspectos que colocan a este certamen con una vigencia importante y que sigue siendo llamativo. Yo creo que tiene que ver con la mística de los profesores, de los académicos que durante 35 años han estado trabajando este tema. Y tiene que ver también con el desarrollar estas habilidades, la parte, a veces no le damos de importancia, creo yo, a la cultura, a los escritores de la región. Entonces este proyecto viene a recoger estas necesidades que tenemos de darle una oportunidad a nuestros escritores de la región y del país. 35 años de estar haciendo esta labor y en los últimos años se está publicando esto con ISBN. Un trabajo de la mano con la Universidad Nacional y que impulsa la parte literaria en nuestra zona. ¡Suscríbete al canal!